Ay, ay, ay Esta fue mi cara al principio del capítulo Y no cambió mucho en realidad Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y si se me oyen a hablar raro es porque ya hay aparatos dentales En fin Venimos a hablar del séptimo capítulo de What If Y... No me gustó, ¿eh? No, no me gustó Si el sexto tardaba mucho en arrancar Y presentaba la historia de Killmonger y Tony Stark Y todo lo referente a su reconquista de Wakanda Aquí tenemos a Thor Es el dios de la fiesta No es el dios del trueno, es el dios de la fiesta Al querer parecer gracioso No le sale en ningún momento A este séptimo episodio Y realmente Carece De un avance En la trama Solamente es Thor Y sus coleguitas de la galaxia De fiesta Lo mejor del capítulo Podríamos considerar que es el plano final El plano final Vale por completo Los 35 minutos que dura este capítulo Es, por obvias razones La calma antes de la tormenta Sin embargo Esta Aparente tranquilidad De Jijiji Jajaja Vamos a divertirnos No nos aporta absolutamente nada Este sí podría considerarlo Como un capítulo Muy de relleno En que momento Dejaron a Taika Waititi Aquí suelto Y me refiero al Taika Waititi Más exagerado De Thor Ragnarok Y miren que me gusta esa película Me gusta bastante Pero hay ciertos momentos de humor Que Que no No van conmigo El 8 y el 9 Necesitan Tener un sustento Más de profundidad Aunque esto sea una serie animada Si es un What if En toda regla El capítulo Pero En términos generales A mi no me ha convencido Yo le pongo un 6 y medio 6 y medio Sin problema La animación No hay ningún Momento Para quejarme de ella Es muy buena La animación Pero lo que hay Detrás de la historia A mi en lo personal No me convence Si ya vieron el capítulo Déjenle aquí abajo En los comentarios Que les pareció Denle al botón De suscribirse Si aún no lo han hecho Si les gusta el contenido Comparten con sus amigos Y denle ahí abajito En el botón De notificaciones Soy Ángel Almada Garmendia Esto es La Angelópolis del Cine Y los espero En una próxima reseña Ay Ay no No, no, no Este es el peor El peor de lejos La Angelópolis del Cine